Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas de la página del INRED Santa Marta. Continuamos en nuestras vacaciones deportivas de playa desde el rodadero. Me acompaña Valentina Jarupe. Valentina, muy buenas tardes. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bueno, estamos en este espacio de las canchas flotantes y por acá me voy a acercar a uno de nuestros turistas. Hola, amigo, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Valentina, estamos a través de las redes del INRED. Cuéntenme, ¿qué tal le parece esta actividad de las canchas flotantes? Ya que usted es visitante aquí en la ciudad. Y cuéntenme, ¿ha participado, ha hecho parte de esta integración? Bueno, amigos, lo invito para que haga parte incluso de las nuevas canchas flotantes o por acá en las otras actividades que estamos haciendo de fútbol, playa, de voleibol. Es una actividad deportiva muy, muy especial que estamos haciendo, no solamente para los amarillos, sino para los visitantes que están el día de hoy, incluso el día de mañana, domingo y hasta el lunes festivo. Entonces, por acá lo esperamos, puede disfrutar, está con la familia. Estas son las reacciones de los turistas quienes se encuentran en la ciudad de Santa Marta pasando este puente festivo de Reyes, como lo comentaba Valentina. Este es el momento en donde propios y visitantes pueden usar como tal estas tres canchas flotantes que fueron habilitadas por la alcaldía de Santa Marta a través del INRED para el goce y disfrute de todos. A partir de las 3 y 30 vamos ya a empezar nuevamente con los campeonatos que ya están previamente inscritos. Este es un momento desde las 12 del mediodía hasta las 3. Se les abrió el espacio a todos los propios visitantes para que también disfruten de esta novedad que son las canchas flotantes. Bueno, Valentina, muchas personas han llegado acá hasta las playas del rodadero a disfrutar de estas vacaciones deportivas de playa. ¿Qué deportes tenemos, Valentina? Bueno, Karin, me cuentan por ahí que ya van 300 personas el día de hoy. Ya te cuento, son fútbol playa, voleibol playa, fútbol cancha flotante, fútbol cancha flotante, lucha, cancha, flotante, fútbol tenis. Y por último, para el cierre de esta hermosa actividad, se va a realizar una actividad musicalizada con nuestras queridas participantes de Mueve de Samario que nos estarán acompañando a partir de las 5 de la tarde. Esto es, mejor dicho, una pieza deportiva por todos lados. Así es, actividad musicalizada para todos, para propios, para visitantes. Ya pasamos la primera jornada, fue a partir de las 7 de la mañana. Valentina, llegaron muchas, muchas usuarias, no solamente del programa Mueve de Samario, sino también muchos turistas a participar de estas vacaciones deportivas que ha organizado la Alcaldía de Santa Marta a través del INRED. Ya iniciaron también, Valentina, podemos ir llegando hasta las canchas de voleibol y las de fútbol playa. Ya iniciaron nuevamente todos estos campeonatos. En este momento se está jugando ya la semifinal de voleibol femenino y la semifinal también de voleibol masculino. Esto es acá en las playas de El Rodadero, sector del Puente de las Iguanas. Vemos cómo ya se juega esta semifinal. Vamos a irnos hacia fútbol, que ha sido una de las disciplinas que más ha tenido auge, Valentina, del fútbol. Mucha gente ha llegado a participar en este deporte. Así es, Tari. Estos muchachos ya van cuatro equipos de diferentes barrios de la ciudad que se han enfrentado en esta eliminatoria, por así decirlo, y están gozando no solamente de participar, sino de estar en amigos. Nos cuentan que para ellos esto es una experiencia única, porque pueden compartir, pueden salir de su zona de confort, y no solamente es una competencia, sino la idea es compartir en familia y amigos estas hermosas actividades que brinda el Red a través de la Alcaldía de Santa María. Una verdadera fiesta deportiva, la que se vive en las playas de El Rodadero. Como lo comentabas, este ha sido el deporte que más auge ha tenido en esta inscripción. La superamos definitivamente y vamos a hablar con Carlos Rodríguez. Él es uno de las mentes maestras de estas vacaciones deportivas de playa. Muy buenas tardes, Carlos, cuéntenos, ¿cómo avanzan estos campeonatos de las vacaciones deportivas de playa? Bueno, y mañana continúan nuevamente los... Claro, decidimos, ahora continuamos con las fases finales, donde juegan los ocho reciclados y en la jornada tarde los cuatro finalistas. Excelente, Carlos, por la información. Pues como lo manifestaba, también tenemos al subdirector técnico deportivo del IRRED, también una de las mentes de estas nuevas vacaciones deportivas. Muy buenas tardes, Leonardo. Saludemos a todos los cibernautas de IRRED Santa Marta. ¿Cómo avanzan estas vacaciones deportivas? Bueno, saludos a todos los cibernautas de IRRED, y a todos los cibernautas que nos han acompañado en esta vacaciones de la ciudad de Santa Marta. Sábado, domingo y lunes a Ciudad Física, Recreación, Ejordes. Bolígol Playa, Bolígol Playa. Tenemos por primera vez en la ciudad tres cajas flotantes, una de Bolígol, Bolígol flotante. Ya hay de fútbol flotante. Es fútbol flotante. Entonces, venga a disfrutar, venga a aprovechar todas las actividades que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la acogida de estas tres canchas flotantes? Una novedad. Sí, la verdad es que nos hace falta más canchas porque la verdad es que todo el mundo quiere montarse la cancha. Es algo único. Es algo por primera vez que se viene de la ciudad de Santa Marta. Y quieren practicar. Yo me monté porque es algo único. Patear un balón. El agua de la cancha se está moviendo. Es fácil hacer un gol. No es fácil tener detalle, tener estabilidad. Muchas gracias, Leonardo Díaz y Dirección Técnico Deportivo del INRED. Pues, seguimos nosotros acá buscando más invitados en estas vacaciones deportivas de playa. Que como les comentábamos, está la semifinal de Bolígol. Valentina, bueno, la invitación. Terminó usted ya de hacerle la invitación a todos los... Bueno, antes de terminar, los invitamos aquí en la playa de El Rodadero a que vengan a disfrutar de esta fiesta deportiva. Y para mañana tenemos muchas sorpresas más porque me cuentan que mañana habrá concursos de todos lados. Son concursos sorpresas. Así que esperamos a todos nuestros visitantes para que hagan parte no solamente de la actividad, sino de los concursos y de los incentivos que se van a dar el día de mañana. Por acá tenemos uno de los jugadores. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Luis, ¿en qué disciplina estás participando? ¿Tú por tenis? ¿Tú por tenis? Excelente. ¿Y cómo te han parecido estas canchas flotantes? ¿Una novedad? Excelente. Excelente. ¿Con quién llegaste a disfrutar de esto? Tres a mí. Sí, compañero. Excelente actividad. Ojalá que la continúe haciendo. Mira, la gente, los turistas se han quedado bastante impresionados en el evento. Y pues ha tenido bastante concurrencia. No se distraen. Aleja mucha gente de la disciplina, de las drogas. Y ojalá que lo sigan haciendo. Yo lo necesito con ellos. Muchas gracias. Pues vale, entonces vamos cerrando este en vivo desde la página del INRED Santa Marta. No sin antes darle las gracias a los propios, a los turistas, quienes se han volcado hasta la playa del Rodadero. Más exactamente en el sector del Puente de las Iguanas. Además, invitarlos a que todavía puedan venir y participar. Te haremos toda la tarde. También tenemos el día domingo y el lunes hasta mediodía. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz resto de tarde.